¡Vamos a andar de fuerte! Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin nada Me encantaría Me encantaría Poder vivir sin nada Como quisiera Poder vivir sin ti ¡Vamos juntitos! ¡Pero no puedo! Tiento que muero Estoy ahogado sin cuándo Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin nada O genres de cristal Poder vivir sin oxígeno Poder vivir sin Poder vivir sin ti Poder vivir sin nada Cart面 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!